El Elche Club de Fútbol Venimos a presentar hoy al cuarto fichaje del Elche Club de Fútbol para la temporada 2016-2017. Javier Matilla, como todos ustedes conocen, es un centrocampista con una calidad extraordinaria y estamos convencidos de que va a ser un salto cualitativo en la calidad del equipo. Quien más lo conoce porque ha estado con él y han convivido y han pasado algún tiempo juntos es nuestro director deportivo que ha sido el gran artífice de que Javier esté hoy con nosotros. Le voy a hacer la palabra para que de alguna forma nos traslade cómo han sido los últimos años de Javier y qué vamos a esperar de él en nuestro club. Muy bien. Buenos días. Hablar de Matilla es hablar de un jugador que, bueno, él siempre, lo que predomina en su juego es la calidad, el hacer jugador de más. Sabemos que tiene gol, tiene balón parado y es un jugador muy inteligente en el campo. Su carrera, bueno, pues él llegó a la cantera del Albacete de mi mano, siendo un crío de 13-14 años. Lo traspasamos cuando terminó su etapa juvenil al Villarreal, pues todos sabemos que debutó en el Villarreal en el primer equipo, jugó varias temporadas y lo traspasaron al Betis. En el Betis sabemos que es un club, bueno, complejo en su estructura deportiva, con altibajos en lo deportivo de primera a segunda división. Yo pude conseguir sucesión en el Murcia, que hizo un año aceptable, sobre todo a nivel particular, aunque a nivel global el equipo sufrió para salvarse. Él jugó prácticamente todo el año y metió más de 12 goles, porque, bueno, ejecuta muy bien el balón parado, es un tira penaltis, que aquí, gracias a Dios, tenemos varios seguros. Y, bueno, volvió al Betis. Yo ficho en el Betis y me lo encuentro allí, titulado indiscutible, siendo un jugador importante. Mer de enero, partido Tenerife, desgraciadamente, le rompen la rodilla. Le digo le rompen la rodilla porque fue una entrada alevosa y fue para olvidar, porque creo que se podía haber evitado esa entrada. Él, a partir de ahí, recupera esa rodilla. Es un simple cruzado, no estamos hablando de la famosa triada. Es un simple ligamento cruzado, que, obviamente, son seis meses de baja. Y hay una revolución, que es un ascenso a primera división. Y, obviamente, se juntan 33, 34 jugadores. Él está de baja y, al hacer una plantilla en primera división, bueno, pues el Betis le quita la ficha. El Betis le quita la ficha porque, digamos que es lo más fácil a nivel de quitársela al lesionado. Es lo más normal, pero es lo más fácil, también es verdad. Y él pasa un calvario no a nivel médico, si a nivel contractual. ¿Por qué? Porque tiene un contrato de dos años muy alto y con los parámetros de la Liga, el Betis, se quiere quitar ese contrato. Si me equivoco en algo, Javier me interrumpe. ¿Voy bien? Entonces, aquí no se trata de meterse con el Betis, cada equipo hace lo que crea oportuno. Le obligan a rescindir ese contrato alto de dos años. Y ahí hay unos meses de negociación. Consigue rescindir todo esto sin ficha. Esa rodilla no tiene ningún problema. Está recuperada, pero solo entrena. A nivel particular, dentro de una estructura médica que es la que le da al club. Y él definitivamente, mes de febrero, decide rescindir el contrato y optar por una oferta que tiene en Inglaterra. Yo estoy muy al tanto, porque es un chico que conozco como tantos desde su tierna juventud y que tengo una relación personal con él y su familia. Yo pregunto, él está prácticamente para empezar a jugar y se va a Inglaterra. Y en Inglaterra no se encuentra lo que él quiere. Recuerdo esos días y yo les digo, yo les recomiendo, Javier, si no estás a gusto, yo lo que creo es que te tienes que volver para España y encontrar un equipo a tu medida. Y aquí surge, en el tiempo, bueno, pues la posibilidad de venir en Elche. Cuando yo firmo con el Elche, yo le llamo y le digo, Javier, ¿quieres firmar en Elche? Yo expongo el caso al consejo, a su presidente y a la comisión técnica y se le hace un contrato un contrato que él, sin leer, firma. Cosa que a mí me estremece porque realmente que un jugador de esta categoría no lea el contrato y firme prácticamente en blanco demuestra que no le tiene miedo a nada y demuestre que quiera venir a Elbetis. Enseguida, los servicios médicos del Elche se ponen a mirarlo de arriba a abajo y realmente el doctor Roripón me dice, realmente me impresiona lo bien que viene. Digo, bueno, si el problema no es médico, o sea, Sarodía no ha tenido problemas. El problema ha sido la situación contractual del jugador. Y doy estas explicaciones para que se queden aquí ya y a partir de mañana cuando empiece a rodar el balón juzguemos a Javier Matilla por su rendimiento en el campo. Por nada más. ¿Por qué? Porque nos habremos encontrado un jugadorazo que eso no lo sabemos todos que ha querido venir a Elche sin ningún tipo de cortapisas de dudas de quería venir a Elche? Y yo creo que el Elche en esta situación que tenemos con Matilla se han juntado en un punto ideal. Por supuesto que tenemos que valorar el punto de forma pero el estado físico es extraordinario. Así lo ha dicho el servicio médico del club. Falta el punto futbolístico tenemos siete semanas para cogerlo hasta que empiece realmente el baile. Y estoy muy contento de la incorporación de Matilla. Y ahí termina mi intervención y le paso a mi compañero Jorge que que en el tema de preguntas con esta descripción Javier Matilla ¿Qué sensaciones tienes después de haber podido cerrar tu fichaje por el Elche y volver a tener la posibilidad de jugar un año y medio más o menos después de tu último partido? Hola, buenos días. La verdad que estoy contentísimo de estar aquí después de una etapa un poquito más difícil tenía ganas de encontrar un buen club un buen sitio para volver a jugar al fútbol y la verdad que estoy contentísimo de estar aquí porque todos los jugadores con los que he coincidido que han podido estar aquí todos tienen buenas palabras de este club de este sitio de la afición de la gente de aquí y bueno de la mano de Chuty Molina que él siempre ha querido lo bueno para mí pues me dijo de venir aquí y la verdad que ni me lo pensé porque entre las palabras de unos y de otros vi que era el mejor sitio y por eso aquí estoy ¿Es alguna oferta más aparte de la ley porque ha comentado que firmaste sin verla? Eso me permite que te lo diga yo tenía una muy adelantada casi cerrada casi cerrada y su representante hubo un tono en que se enfada porque porque estaba prácticamente a falta de la firma pero él me da la palabra y ya no duda de la palabra no falla quiero ir con al Elche y aquí está eso es la realidad para cerrar y a la vuelta y a la vuelta decidí volverme porque allí no estaba en la mejor situación posible me volví a Sevilla y desde que volví pues empecé a entrenar en un centro allí de alto rendimiento con grandes profesionales y bueno yo creo que estoy en buenas condiciones obviamente pues después de un periodo de inactividad pues lo que decía Chuty que será más que nada el coger la forma el empezar a rodar el meterse en una dinámica de grupo porque allí vengo pues de entrenar el tema más físico y solo y tal por el tema de la rodilla pero vamos que será el tema de entrar en grupo de volver a coger dinámica y creo que será un periodo un periodo corto ya te digo que yo personalmente me encuentro muy bien ahora pues solo queda pues entrar en un campo y encontrarse bien por descartarlo tú no fichaste en Inglaterra no tuvo nada que ver con esto no, no de hecho director deportivo allí habla con mi representante y le hice lo de la oferta yo me encuentro muy bien porque yo antes de rescindir en el Betis ya estaba entrenando con el grupo pues bueno es complicado en una plantilla tan larga que había que entrenar tanta gente y obviamente yo era el lesionado el que estaba sin ficha pero aún así estuve entrenando con ellos me vi a Inglaterra y desde el primer día pues entreno como uno más siguiéndome tratando la rodilla normal pero bueno ya el estado físico era el óptimo para entrenar y para jugar al fútbol y bueno he decidido volverme allí por otros motivos pero la rodilla estaba ya totalmente recuperada Hola, buenos días ¿Cómo te definirás como comunista? más o menos te recuerda por hace un gol que me hiciste a la opanita y la cosa mía Sí, bueno aquello fue un momento puntual bonito en aquel momento obviamente por lo que significó porque el Elche iba invicto en aquel momento y bueno la verdad pues como dice Chuty que creo que el que más me conoce pues me centro de calidad me gusta que mi equipo tenga una filosofía de juego de ser protagonista dentro del campo y yo pues ser partícipe de ese protagonismo de mi equipo y nada más pero bueno hay que compaginar todo tanto la calidad como el hecho de competir y la segunda muy complicada hay que saber competir y hay que saber defender muy bien y luego las ocasiones que se tienen meterlas y para ello pues si puede ser por un proceso de buen juego y fútbol vistoso pues mucho mejor Pues bueno primero de todo sobre todo después de una etapa difícil pues muchísimas ganas ilusión de volver a jugar al fútbol seguramente del equipo el que más por lo que he pasado y porque después de esto quizás se valora hasta un poquito más lo que es el fútbol lo privilegiados que somos y partiendo de esa base de ganas ilusión lo que bueno lo que siempre ha aportado en mi vida jugar al fútbol pues digo calidad querer mucho el balón intentar hacer mejoras a mis compañeros y mejor a mi equipo y a partir de ahí pues intentar ganar muchos partidos Buenos días Después de para ti ahora el balón estos seis meses y no solo esa lesión sino también lo que ahora las dudas que puedan surgir ¿no? ¿Cómo va a estar Javier Matilla? Si va a ser el Javier Matilla que conocíamos en el Vech y demás supongo que para ti tendrás ganas de desacirte también y de aquellos que no confían o no han confiado pues demostrarles que no sí obviamente que bueno después de una etapa difícil yo incluso puedo entender las dudas pero ya te digo que bueno cuando me dijeron de venir aquí como decía él ni miré lo primero que me importaba era tener un club para poder demostrar que estoy bien que la lesión está totalmente olvidada el dinero era totalmente secundario incluso ya te digo que ni lo miré porque no me importaba lo único que me importaba era volver a sentirme futbolista estar en un sitio a gusto donde me valoren donde me sienta donde me sienta importante y pueda demostrar que la lesión es totalmente olvidada y que puedo volver a ser el mismo futbolista que fui antes de ella ¿Mejor en el robo de pivote o en la media punta? Mientras esté dentro del campo me da igual Murcia por ejemplo estuve de pivote de media punta y me sentí igual de a gusto en ambas posiciones yo creo que al final un futbolista si está dentro del campo es feliz está a gusto y mientras pueda ayudar al resto del equipo lo máximo posible He rendido bien en ambas posiciones y ya te digo que media punta tiene su parte positiva de que está más cerca del gol más cerca de dar el último pase y más cerca de ayudar a definir al equipo y medio centro más en la creación del juego en ayudar en tareas defensivas también cada posición tiene su este y bueno en ambas pues tienes que saber lo que hacer y ya te digo que en ambas me siento muy bien ¿Es una liberación? ¿Es una motivación? ¿Cómo has tenido eso? Lo primero es una alegría porque tener gente como él pues desde los 13 años que llega Albacete pues que él tenga esa confianza en mí pues la verdad es que uno lo agradece y en los clubes donde he estado con él pues yo creo que la confianza y la motivación es doble obviamente cuando tienes personas de tan alta confianza en ti que apuestan tanto por ti y confían tanto en ti pues al final lo único que puedes hacer es trabajar lo máximo posible para devolver esa confianza Matías el hecho de que salgas en el sitio como futbolista supongo que también vendrás al club a cumplir algún objetivo deportivo ¿es este el che capacitado de jugar algo más que la permanecen en su división? pues bueno desde estos primeros días aquí con los fichajes que se han hecho y los jugadores que han permanecido aquí veo que conociendo a muchos de ellos pues creo que hay una muy buena plantilla para hacer para hacer cosas importantes pero bueno partiendo de que de que hay un largo camino por delante de que segunda división es una competición como todos sabéis pues muy muy complicada muy competitiva en el que todo está muy igualado y bueno tenemos que hacer un fuerte trabajo ahora en pretemporada para llegar al inicio fuerte no regalar ningún punto desde el principio ser muy regulares muy competitivos estar el grupo muy unido y a partir de ahí pues yo creo que se pueden conseguir cosas muy importantes ¿y bien? ¿y yo quiero preguntar al director del contigo por el mensaje de José? Sí simplemente decirte que está en los servicios médicos y en cuanto tengamos el apto bueno pues se os comunicará oficialmente cuando sea oficial si me permites me gustaría pero creo que hay que respetar los pasos que se marca el club y hasta que no sea oficial pues si me pertienes con todo el respeto estaré a tu disposición en cuanto salga salga público estoy tan encantado de contestarte hay un pues un protocolo que hay que seguir si me permites pues esperamos que se produzca los pasos y bueno pues hablaremos de José T por supuesto que hablaremos de José T ¿cree que habrá alguna novedad en las próximas horas antes de que mañana la plantilla pues como dije como dije el otro día tenemos la escopeta cargada nosotros tenemos la escopeta cargada y no dormimos y bueno es una forma de hablar hay momentos que ves operaciones rotas primero las operaciones rotas y de una el mercado da está claro que estamos dando pasos importantes pero si tengo la esperanza de poder cerrar un jugador en pocos días de poder cerrarlo en condiciones óptimas Pedro quería comentarte el lema de la campaña de abono es santo y seña en tierra viene José de que te heche Pelegrín que ya han visto aquí se habla de Manu Herrera ¿qué nos puedes decir de Aronig puede ser también un jugador que pueda establecerlo Pedro también lo considero de él yo en un vestuario te aseguro que que es muy importante gente de la tierra porque el ser profesional es muy importante en la vida pero el sentimiento de la tierra tira mucho y los colores tira mucho los que has nombrado el caso de Aron puede ser una opción nosotros no nos cerramos en nada ahora bien nosotros nos movemos en unos parámetros económicos importantes importantes en el aspecto de tenemos que ir a rajatabla no quiero ser pesado y me vais a decir que soy el el tonto de los parámetros y del presupuesto de la liga y es que eso es una hoja de ruta que no te puedes salir entonces en base al presupuesto que nos queda y a lo que podamos hacer por supuesto que el mercado nos da posibilidades y Aron es una de ellas pero ni más ni menos que como otras es interesante y nosotros haremos dentro de la estructura deportiva dirección deportiva Edu Alvaca Luis Casas todos los que estamos en la dirección deportiva comisión deportiva en cuerpo técnico entrenador porque yo soy una persona que es muy importante ir de la mano del entrenador ¿por qué? porque te da detalles y yo no voy a hacer la alineación del entrenador ni él va a fichar un jugador pero sí tenemos que ir de la mano para que aclaremos detalles que luego es muy importante poner en práctica tú sabes que Fran Martínez tuvo un esquince muy feo ayer estuve reunido con él va muy bien después de 15 días hay una mejoría tremenda pero siempre se queda en un residuo en un punto de dolor que es muy muy peligroso él a todos los efectos cuando él se recupere el problema es que no somos médicos y no sabemos calculamos a grosso modo 10 días hablamos el doctor César que se habla me habla de 10 días para empezar a trotar él se incorporará en pretemporal del primer equipo Javier también ¿cuál ha sido el otro nombre? por supuesto Liberto hablando claro más allá es un jugador que yo conozco perfectamente y tengo esperanzas igual que en todos los chicos de la cantera recuerdas el discurso de cantera que hablamos que no solamente hay que ponerlo sino lo tiene que demostrar y tiene que ganarse ese escudo y ese derecho a jugar y Liberto realmente ha destacado en segunda vez no ha hecho un año que ha jugado partidos por jugar no Liberto ha sido jugador precedente en el Alcoyano y un jugador que hay muchos equipos que lo quisieran ya que lo tenemos nosotros vamos a darle protagonismo pero como todo solo tendrá que ganar pero Liberto está en muy buena disposición igual que Fran por la desgracia de Fran de la lesión por ese guince de rodilla o Javier que tenemos puestas pero los huevos cocidos me gustan en su punto si los pasamos son duros y si no llegan se quedan crudos cuidado con adelantar procesos que en eso yo conozco bien ese proceso de marcar un jugador tanto físicamente como mentalmente bueno tú sabes que los rumores en prensa y los rumores futbolísticos hay que tener cuidado ¿vale? nosotros vamos a sabemos perfectamente hacia donde vamos yo Domingo Grau me parece un tres estrellas y yo tengo una fe ciega en todos sus informes y en todo lo que me recomiende y tenemos muy claro que trabajamos en esqueletécnica y tenemos información de primera mano no podemos entrar en rumores no más que yo creo que no es justo decir periodísticos yo creo que son más rumores de agentes de interés como normal todo el mundo vende su producto tiempo al tiempo si me permites bueno en principio nunca nos podemos cerrar en banda porque tenemos jugadores muy polivalentes José Ángel hizo unos partidos de pivote por delante de la defensa espectacular en primera división ¿lo recuerdas? Lolo ha sido un jugador predominantemente centrocampista este año por sus características tenemos un jugador como Luis Pérez recién incorporado que es toda la vida central pese a su tipología de jugador si finalmente incorporamos algún central más bueno pues ya tendremos mucha gente en ese puesto siempre las plantillas están sujetas a mejoras y a detalles de posibles cambios no me no me voy a comprometer a decir que está cerrada pero si está alineada una última cuestión para el presidente mañana tendrá lugar el juicio en Valencia por una acción del consejo por el proceso de venta del IUPF que es lo que espera de ese proceso acudir bueno espero que la justicia adopte una resolución acorde con la legalidad yo creo que ya hemos repetido en los últimos días no una sino dos y tres veces nuestra posición hasta ante el proceso de venta del crédito y yo creo que no vamos a incidir más en este tema yo creo que hemos dejado muy claro que vamos a ponerle una fombra roja a un inversor solvente pero no vamos a regalar el club al primero que venga sino demuestra la solvencia requerida y a partir de ahí vamos a seguir trabajando como veis que estamos haciendo confeccionando una plantilla trabajando el día a día sacando adelante la campaña de abonos y bueno y realizando los trabajos que un club como el Elche debe ir realizando día a día si por el camino viene un inversor que no se encuentre un un club una sociedad anónima deportiva parada sino en funcionamiento como estamos nosotros la de las medidas la de las medidas yo supongo que máximo 10 días pues mira Sergio León ha venido tranquilo desde el domingo que lo recibí allí y estuve con él un rato tomando un refresco lo recibí lo vi totalmente tranquilo por supuesto pregunta por su futuro como es normal pero está en una línea estupenda enseguida agarró a sus compañeros los llevó al estadio análisis o sea realmente hizo de Cicerone y estuvo pendiente de sus compañeros que algunos son ex compañeros amigos suyos y la verdad es que yo estoy vamos muy muy contento con su actitud hoy por hoy bueno se prestó a José Luis no te preocupes yo acerco porque claro había varios nuevos iba a esperarme que yo agarre el coche y nos vayamos para el estadio él se hizo cargo un detalle fantástico y está pendiente de los nuevos aclararon las zonas nuevas para vivir yo estoy muy contento realmente con la actitud de Sergio León mira los sueños nosotros hay una realidad de mercado pero vamos yo tengo que ser tengo que pisar suelo y tengo que ser profesional oye la esperanza no es lo último que se pierde pero tengo que ser profesional y mi presidente me ha dicho que tengo que estar preparado para lo que haga falta entonces yo y mis compañeros en dirección deportiva estamos con la escopeta cargada para el puesto que haga falta entonces manejamos todas las posibilidades pero ¿por qué no? vamos siempre se tiene la ilusión de un gran elche y Sergio León es un jugador magnífico pues yo a Javi yo le hice el contrato en Valladolid yo lo fiché en el Murcia y tengo una reacción buena efectivamente no hemos pasado oferta por Javi porque entendemos que tenemos otras opciones es verdad Javi no miente no hemos hecho una oferta por él no ha sido una negociación yo dije que había que esperar en ese puesto y él optó por fichar eso también se lo comuniqué a su agente que nosotros íbamos a esperar no descartamos a Javi pero él decidió no esperar y bueno motivos tendrá en su derecho estaba por firmar por el equipo que ha firmado esa es la realidad